¡Hola! ¿Cómo te llamas? Pues a la comba jugábamos, normalmente las chicas, pero los chicos no querían jugar. Y nos juntábamos todas las chicas del barrio y con una comba nos pasábamos toda la tarde. ¿A dónde jugabas? En la calle, que jugaba entonces. Y jugabas pues cuando tenías tiempo, cuando salías después. ¿Qué canciones que cantabas? Pues no me acuerdo. A ver, al pasar la barca, no me acuerdo de las acciones. ¿Y si tocas la cuerda, qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa cuando tocas la cuerda? A ver, si sigues girando la cuerda y no te caes ni pasa nada con nada. Si tocabas la cuerda y la cuerda dejaba de girar, pues perdías. Si tocabas la cuerda. En un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no. Falta un mínimo de tres personas y una cuerda. No, no, yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, no. El objetivo es saltar sin tocar la cuerda. Saltar cuando la cuerda toque el suelo hasta que se acabe la canción o te de la cuerda. En el juego van entrando personas hasta que acaba la canción. No, no, no. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las... La manzana se pasea de la sala al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Por picar una manzana, un dedito me corté. Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra y otra vez. Lo que tanto me quite es que pa' ti tampoco fue.